Veamos un ejemplo. Una buena frase sería, yo soy una linda niña. ¿Qué le parece? Yo soy una linda niña. Esa fue la frase que dije. Es una frase muy sencilla. Y enseguida voy a explicárselas con mucho gusto. La primera palabra, yo, es el sujeto. Después, soy es el verbo en primera persona del singular. El verbo ser. Linda es el adjetivo calificativo. Y niña es el nombre común. ¿Está claro? Espero que lo hayan entendido. Ahora, en el caso de haber varios sujetos en una misma oración, debemos tener mucho cuidado con los adjetivos. Una característica del idioma es precisamente la variedad de los artículos y de los adjetivos. Por ejemplo, si usamos la segunda persona en vez de la primera, o el plural en vez del singular. ¡Los abetos! ¡Abrilazos! 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 ¿Qué ha pasado? ¡Los abetos! ¡Los abetos están sonando! ¡Cielo tonto! ¡Es terrible! ¡Vinace! ¡No eran los abetos! Tampoco hay viento. ¿Dónde están los abetos y el viento? Adelaida, ¿qué pasa? ¿Por qué ha salido corriendo, Adelaida? Debería haber oído el sonido de los abetos, pero no los veo por ninguna parte y el sonido también se fue. ¿Qué abetos? No lo dices tonterías. No estamos en un bosque, ven. Mira lo que has hecho. Adelaida, si no eres capaz de estar sentada en silencio, te ataré a la silla. Mira todos los trastornos que has causado.